El Ángel de la Guarda El Ángel de la Guarda Gracias, mamá Felicidades ¿Te suena de algo? Sí, claro Pues venga, apágalas ¡Bien! ¿Qué deseo has pedido? Ya lo sabes Deseo saber quién es mi padre Pero sí, ya te lo he dicho Tengo que preparar el catering con Lord Monfort Y yo tengo que ir al embarcadero Luego abro todo esto Y te comes un trozo Acuérdate Te necesito para la fiesta Que cumple más guay No haré de camarero si no me dices la verdad Eso es presionar, no es justo Tampoco lo es no conocer a tu padre Claro, le tendría que haber pedido su dirección Hace tiempo que no me creo la historia del surfista mujeriego La señora Morgan me ha contado que venías acompañada Cuando llegaste a St. Mark, ¿eso es cierto? ¿La señora Morgan? Si ya no está bien de la cabeza No me dio esa impresión cuando me lo contó Se equivoca Mientes Y soy bastante mayorcito para saber la verdad ¡Vamos, chicos! Tú gana esa carrera Hablaremos más tarde Porque es un muchacho excelente Porque es un muchacho excelente Porque es un muchacho excelente Y siempre lo será ¡Felicidades, tío! ¡Hola! ¡Felicidades! Gracias, entrenador Hola, Kate ¡Felicidades, Channing! ¿Pero esperabas? ¿Nos lo prestas un rato? Por supuesto ¿Estáis preparados? Sin él no podríamos ganar Vamos a ganar, ¿verdad? ¡Venga, chicos! ¡Sí, a trabajar! ¡Venga, vamos! ¡A trabajar! Puesta en libertad ¿Ya lo sabes? ¿Podemos evitar que salga publicado? Fue un asunto demasiado grave Ted Kinnock arruinó a miles de inversores ¿Por qué le habrán dejado salir? ¿Estás preocupado por tu testigo principal? Está desahuciado Eso pone en su documentación Buscará venganza Ted Kinnock ha estado 20 años en la cárcel Y no ha reincidido en las amenazas que le escuchamos durante el proceso judicial Ni las ha retirado tampoco Su antigua organización está desmantelada Está arruinado y enfermo ¿Cómo va a resultar peligroso para tu testigo? Aunque si quieres advertirla, tranquilo, yo lo haré por ti ¿De acuerdo? No, gracias Cuanto menos sepan dónde está, mejor Solamente quería ayudarte Lo sé, Susan No podemos estar solos Y eso va por ti, Dave Ya está todo ¿Pero dónde se ha metido Rachel ahora? Siempre pasa lo mismo con ella Vámonos No sea que también se nos haga tarde Bendito sea este barco y todos aquellos que con él se echen a la mar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Dónde estará? ¿Qué pasa, entrenador? Te falta la madrina Lady Monfort está aquí Pero su hija Rachel es la madrina y no ha llegado Pues se estará acicalando No sé Venid conmigo Y escuchad con atención ¿Entendido? Os diré lo que vamos a hacer Cada uno plantará su plantita donde vea su nombre El hoyo tiene que ser grande para que no dañe las raíces Y acordaos de dejar una distancia entre ellas Luego las regaréis Y en seis semanas estarán listas ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Hay algo en mi jardinera Tom dice que son los tomates que le ha dado su abuela ¿Con qué una tomatera de su abuela? ¿Pero qué haces? Recuerdos a tu abuela Dile que este año no habrá cosecha Haz el favor de ayudar a Karen a plantar sus tomates Los de verdad Lo hacéis muy bien ¡Oh! ¡El bautito! Lo siento mamá Tardo dos minutos Ya iba para allá Es una situación muy complicada Sí, sí Deprisa Disculpen Mi hija se retrasa un poco Pero si me permiten Yo me ocuparé de esto ¿No irá a cambiar el nombre? ¿Qué va? Esta muchacha está obsesionada con los temas sociales Ya puedes hablar con ella Desde luego, querida Señoras y señores Amigos del equipo Gene Racing Team de Allport Les aseguro Que para mí es un privilegio Poder bautizar Nuestra nueva embarcación Una nueva embarcación que Gracias al generoso apoyo de Lord Monfort Al fin hemos podido conseguir Gracias Por favor Lady Monfort ¿Quiere proceder al bautizo? Por la presente Yo te bautizo Con el nombre de Rachel No es buena idea Hacer eso en un barco de madera Lady Monfort ¿Ah, no? No lo sabía Yo abro la botella Y usted bautiza el barco Sí ¿Vale? Vale Muchas gracias De nada Por la presente Yo te bautizo Con el nombre de Rachel Y todos los que estamos aquí Esperamos que ayudes a ganar a Allport De una vez ¿Ahora tendremos alguna posibilidad? Es la mejor embarcación Y el mejor equipo que hemos tenido Bueno Ahora les enseñaremos De qué somos capaces Yo anyway ¡Muy bien! ¡Vamos! Ha 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 ¡ gak ha ha! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dios mío! Perdone, perdone. Gracias por los pelos. No hay de qué. Mi nombre es Kate. Rachel, hola. Hola. ¿Trabajas aquí? No, señorita Vivan. Solamente lo parece. Ah. ¿Vamos según lo previsto? Sí, sí, sí. Sí, me disculpa. Mamá, siento mucho no haber podido llegar al bautizo. Casi te lo agradezco. Menudas pintas. No quería ensuciarme, pero es lo que pasa cuando trabajas la tierra. ¿Y por qué no le encargas esas cosas a un jardinero? ¡Atención, chicos! Le he prometido a Lord Monfort que conseguiremos el campeonato. De este año no pasa, entrenador. ¡Sí! Entonces estaréis de acuerdo en entrenar a diario, de la mañana a la noche. Bueno, eso ya lo veremos. Empezaremos con un sencillo entrenamiento. ¡Venga, un poquito de entusiasmo! ¡Ida y vuelta hasta el faro! ¡Chanin! Tengo que ayudar a mi madre. Lord Monfort ha organizado una fiesta. Rupert, puedo hacer diez kilómetros. Será suficiente. Dale recuerdos. ¿Y por qué no se los das tú? El domingo pasado vi cómo salías escondidas de casa. ¿Tenéis mi bendición? Sabes que no depende de mí. No sé muy bien lo que quiere. Igual si se lo preguntas, lo averiguas. Chanin, hay que ganar. Centrémonos en el campeonato, ¿vale? Sí. Todo el equipo. Así que nada de alcohol. Oye, Rupert, tras el esfuerzo... ...viene el éxito. ¿Has limpiado el carrito? Ahora iba. Nos llegan noticias sorprendentes. Después de más de 20 años en prisión, Ted Kinnock será liberado hoy. El señor Kinnock es uno de los mayores estafadores de la historia financiera de Gran Bretaña. Con su empresa inversora, levantó un gigantesco sistema piramidal y miles de inversores perdieron su dinero. Tras un largo proceso judicial, fue condenado a cadena perpetua. Su mujer, Mary, que entonces estaba embarazada, testificó en su contrato... ...testigo principal. Sobre la razón de su salida de prisión, todavía no tenemos noticias a día de hoy. Solo podemos especular que el señor Kinnock es... ¿Estás bien? Sí, pero a buenas horas apareces. No he podido venir antes. No te imaginas cómo va el barco. Recuerda lo que hablamos esta mañana. Vale. 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 El señor Kinnock es uno de los mayores estafadores de la historia financiera de Gran Bretaña. Aquel. Con su empresa inversora, levantó un gigantesco sistema piramidal y miles de inversores perdieron su dinero. Tras un largo proceso judicial, fue condenado a cadena perpetua. Su mujer, Mary, que entonces estaba embarazada, testificó en su contra como testigo principal. Sobre la razón de su salida de prisión, todavía no tenemos noticias a día de hoy. Podemos especular que el señor Kinnock está residiendo en un hotel del centro de Londres. Si ese tipo puede permitirse un hotel, le quedará algo de mi dinero. Los invitados esperan. ¿Estás temblando? Un bajón de azúcar, mi vida. Vamos. Estaremos pendientes por si se produce alguna novedad a este respecto, manteniéndoles puntualmente. Hola. Ah, estás encantadora. Será mejor que no mires sus uñas. Es por lo del jardín urbano. Está siendo un éxito. Ay. Muchos de esos niños creían que los tomates salían de una lata y no de una planta. Genial. Has conseguido que una parte importante del mundo sea mejor, querida. Felicidad. Yo... Nosotros admiramos tu implicación social, pero ¿no te parece precipitado haber dejado tus estudios de derecho? Yo no me veo trabajando en una oficina. Adoro trabajar con las manos. Las hojas de los expedientes también se pueden pasar con las manos. Lo que tu madre quiere decir es que un título de derecho en la Universidad de Oxford te abriría más posibilidades y te ayudaría con tus temas sociales. ¿Es eso? Para mí lo ideal sería que pusieras el énfasis en otras actividades. Como sabes, yo no encontraría nada desdeñable que te ganaras la vida con... ¿A dónde vas, Rachel? ¿Eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rachel! ¡Rachel, ¿dónde te has metido? ¡Rachel! Te he estado esperando. ¿A mí? ¿Esta mañana también te has escondido? ¿Cómo lo sabes? Porque esta mañana te hemos bautizado. Bueno, a la barca. Soy Channing. Mi nombre ya lo sabes. Channing. Channing, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Channing? Sí. ¿Dónde estabas? Ven a ayudar. Vale. No esperaba tanto calor. Seguro que esta noche refresca un poco. ¿Para qué no tengas que llevar tanto peso? Gracias. Eres muy amable. Esta fiesta es muy aburrida. Tienes razón. Pero todavía me necesitan. ¿Por si se te duermen los invitados? Pues habrá que animarlos. ¿Qué te apetece tomar? Un cosmopolitan. 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 Ya está. ¿Me necesitas? Vete ya. Pásalo bien. Gracias. Channing. Lo de tu pregunta. Primero tengo que ganar la carrera. Hasta entonces esperaré. Con tu permiso me voy. ¿Es guapa? Mamá. ¿Sí o no? Es el regalo más bonito de cumpleaños que podría haber deseado. Ahora vete. Pero ten cuidado. Ya soy mayorcito, mamá. Cómo me cuesta aprenderlo. Eres la mejor madre del mundo. Adiós. Pero no siempre. Lo siento. ¡Dios! ¡Ten cuidado! Y concéntrate en tu trabajo, hombre. ¡Qué paciencia! Mamá. ¿Estás bien? Sí, vete. Tienes que abrir los regalos. Temía que te hubieras ido. Y yo de que tú te hubieras dormido. ¿En una fiesta tan divertida? Tu moto es de dos plazas, ¿verdad? ¿Eh? ¡Rupert! ¿Qué haces tú aquí? Pensé que igual te apetecía tomar una copa. Hoy no puedo. ¿Mañana, tal vez? Todavía no lo sé. ¿Acaso hay un mañana para nosotros? No tengo nada que hacer. No podemos dejarlo como hasta ahora, Rupert. Ya has respondido. No. 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 ¿Nos conocemos? Personalmente no. ¿Viene de la farmacia? A usted esto no le incumbe. Claro, pero sí es. ¿Estoy incumpliendo la condicional? Mientras no salga de Londres. Me encantaría volver a ver el mar. Pero las autoridades le niegan a un desahuciado que cumpla su último deseo. No parece tan enfermo. ¿No se ha leído mi expediente? Debería hacerlo. Querrá emplear bien el tiempo que le queda de vida. Digamos que hay personas de las que me gustaría, me gustaría mucho despedirme antes de mi... ya sabe. Igual a ellas no les apetece. Pronto me tendré que enfrentar al Creador. Es hora de hacer las paces. Bienaventurados los que creen. Buenas noches. Siguiente parada, América. ¿Ya habías estado aquí? Hasta ahora no. Mi madre me necesita en la empresa. El caso es que solo se fía de mí para llevar el negocio. Pero a mí me gustaría hacer la ruta panamericana. Ir con la moto de Alaska a Tierra del Fuego sería mi sueño. ¿Solo tu moto y tú? ¿Y tú, si quieres? El año pasado fui a la India por un proyecto escolar. Me siento culpable por mis sueños de juventud egoístas. No. No más que yo por usar cubiertos de plata. ¿Qué más sueños tienes? Pues terminar mis estudios, por ejemplo. Yo acabo de dejar los míos. ¿Y ahora? Me iré a América contigo. ¿Sabes que hoy es mi cumpleaños? ¿Qué dices? ¡Felicidades! Gracias. He querido hacerlo desde que te vi. Pues sigamos haciéndolo. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Este es para ahora. Y este para dentro de media hora. Y este otro para esta tarde. Y para la noche también. Y para mañana. Y este por si algún día no te veo, aunque espero que eso no ocurra nunca. ¿Y si ocurre? Pues no tardaré en morir de deseo. ¿De verdad quieres verme cada día? Cada día de mi vida. Te lo digo en serio, Rachel. No deberías hacer esa clase de promesas. Hace rato que tendría que haber ido a entrenar. Pero no me puedo separar de ti. Sigue besándome, cállate. El desayuno está... Buenos días, Lady Monfort. Buenos días. Mamá, este es... Janine. Nos conocimos en el bautizo de la barca. Por supuesto, sí, sí. ¿Algo más? Está el desayuno. Creo que has dejado a mamá sin palabras. ¿Sí? Te felicito. Adiós. ¿No le apetecía desayunar? Tenía que entrenar. Y ahora suéltalo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que te comprometes con ese chico? No tenéis ningún futuro juntos. No tiene tu clase. ¿Qué quieres que te diga? Si ya lo sabes tú todo. Me gusta escuchar lo de ti. Suena tan victoriano. Sobre todo lo de la falta de clase. Por cierto, su cuerpo es de primera clase. ¿Te has dado cuenta? Es de práctica remo. Y también es un chico encantador. ¿Pero? No hay peros. Yo admiro a su madre. Lo ha educado muy bien. Y además es una gran trabajadora que ha criado a su hijo sola. ¿Y quién es el padre? No se sabe. Ajá. Supongo que tendrá sus razones para no contárselo a nadie. ¿Qué? ¿Va todo bien? No. Resulta que ayer recibí una visita de su colega. ¿No le habrás seguido aquí? El hotel tiene otra salida. El conserje me lo comentó. Por ese motivo hay que ser amable con la gente. Tenga. ¿Qué? ¿Han encontrado algo? No existen registros sobre su mujer en los ordenadores de la policía. Tiene una nueva identidad. Será muy difícil localizarla. ¿Eso es todo? Pero sé quién es su persona de contacto. ¿Por qué está ayudándome? Digamos que es porque es muy amable. ¿Qué, Channing? ¿Has dormido mal? No lo dejé claro ayer. Sí, sí. Pues no lo parece. ¿Estás de mal humor? Poneos las pilas. Vale, chicos, apretad los dientes. Quiere hacer esquí acuático. ¡Diez puntos para Rupert! Eso está mejor. Hola. 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 ¿Qué haces tú aquí? Quería ver mi barca. Y a mi remero. ¿No vas a presentarme? Pues... ¡Largaos! ¿Qué? ¡Fuera! Rupert, te presento a Rachel Monfort. Nuestro barco lleva su nombre. Él es nuestro entrenador. Un placer. ¿Qué tal? Ahora lo comprendo. Pero mañana quiero verte en forma. No le he caído muy bien, ¿verdad? No le cae bien nadie que me distraiga a mí o a los demás del gran objetivo. ¿Objetivo? Nosotros no ganamos a Newport. Hace diez años. Pues claro, vuestra carrera. Es que no había caído en eso. Tenéis que ganar, sin duda. Lo siento, Channing. Tenemos que separarnos. Gracias por tu comprensión. No podemos separarnos. Oye, lo hemos intentado. Aquí dice que nuestro amigo ha cogido una habitación en el Hotel Victoria. Ah, en ese hotel. Está claro que no le queda mucho... De mi dinero. Tú no eres el único a quien estafó. Es verdad, querida. Es verdad. Hay momentos en la vida en los que se toman decisiones que luego se lamentan. Y me temo que nuestra hija está en uno de esos momentos. No exageres. Pronto pasará a la primera fase de enamoramiento. Y veremos si aún encuentra tan fascinante a ese remero. Tú no les has visto juntos, querido. Irradiaban felicidad. Seguro que él es majo, pero algo mediocre. Esos fuegos suelen apagarse con facilidad cuando aún arden sin fuerza. Ya conoces a Rachel. Si le prohíbes algo, hace todo lo contrario. Por eso tenemos que tener tacto con el tal Channing y hacerle entender que no va a funcionar. ¿Tener tacto? Tener tacto es decirle a alguien que se vaya al infierno de tal forma que desee ir al infierno. No es mío. Es de Churchill. No me extraña que ese hombre se dedicara a la política. ¿Qué vas a hacer? Hola, señora Vivan. Soy Lady Monfort. No, el catering ayer fue de maravilla. Pero verá, hay otra cosita de la que me gustaría hablar con usted. ¿Mi hijo y su hija? No, no lo sabía. Pero no creo que... ¿Hoy? Sí. ¿Por qué no? Sí. Claro. Hasta pronto. Así que con mi hijo. Hola, mamá. Hola, Kate. Hola, Rachel. ¿Os conocéis? Sí, nos vimos un momento en la fiesta. Vosotros también os conoceríais allí, ¿no? Pues ya ni me acuerdo. Algo he oído. ¿A quién? Tu madre acaba de llamar. No me lo puedo creer. ¿Qué? Ya estoy harta de que se meta en mi vida. Me voy de casa. Tendría que haberlo hecho hace tiempo. Mamá, ¿puede venirse a vivir aquí? Un momento, un momento, por favor. Tu madre ha estado muy amable. Nos ha invitado a su casa. ¿Cómo vas? ¿Qué corbata? ¿Esta o esta? Esta. ¿Crees que he escogido bien las flores para Lady Mumford? Mientras no sea alérgica. No hay por qué estar nerviosos. Ya lo sé. Solo quiero causar buena impresión. Sé tú mismo. Ya. Con estas pintas me parezco a mi abuelo. El abuelo te habría caído bien. Me habría encantado conocerle. Te pareces a él. Y ya que hablamos del tema, si surge la conversación sobre nuestra familia, preferiría que no contases nada sobre el surfista y aquella noche loca en la que tú... De acuerdo. Puede parecer algo... De acuerdo, no te preocupes. Sobre todo porque no es verdad. Fuera quien fuera, ¿tú al menos le amabas? No funcionó. No era el momento. Adelante. Para usted. Oh, gracias, pero no hacía falta. Espero que le gusten las flores. Por supuesto, me encantan. Mumford parece un apellido francés. Los primeros Mumford vinieron de Normandía, con Guillermo el Conquistador, aunque no se puede demostrar con exactitud. Sí sabemos que nuestra familia está afincada en estas tierras desde el siglo XV. ¿Ah, sí? Por aquí, por favor. Vivan es galés, ¿no? ¿Cómo? Su apellido, Vivan, hijo de Iván, procede del galés. Es posible. Nuestra familia es una mezcla de irlandeses, de escoceses y de galeses. Yo no lo sabía. ¿No les llegaste a conocer? Oh, qué lástima. ¿Qué somos sin nuestra familia, sin nuestros orígenes? Lo que importa es nuestra forma de ser. Nosotros somos una familia reducida. No tengo hermanos y mis padres murieron hace años. Oh, lo lamento. Aunque de muerte natural y no en la batalla de Hastings. Nuestros antepasados utilizaban armas para la caza. ¿Para la caza? Qué poco práctico cazar con esto. Al parecer, esa fue la espada con la que la reina María de Escocia perdió la cabeza. ¿Ah, sí? Eso dicen de cientos de espadas en toda Inglaterra. ¡Cuidado! ¡Que no se caiga! ¡Ya la tengo! Estás bien. Déjeme. Cuidado, cuidado. ¡Vaya! ¡Dios mío! Le dejaré mi pañuelo. Pónselo. Aprieta fuerte. Dios mío, qué vergüenza. No, no. Tendrán que poner puntos. ¿Cuándo le pusieron la última antitetánica? Ni idea. ¿Y tu cartilla de vacunación? Creo que está en mi habitación, en la cómoda. Venga conmigo, por favor. Yo iré con usted al hospital. Vaya. Lo siento, Kate. Tranquila. Conservo la cabeza. Esa espada estaba muy bien afilada. Casi tanto como la lengua de tu madre. Sí, siento si te ha incomodado. La familia nos escoge. Por suerte los amigos, sí. Pero tener una debe de ser. ¿Tener qué? Una familia. Hola, Charin. Rachel, según la cartilla, a mamá le pusieron la antitetánica hace cinco años. Vale, yo se lo comento. Para estar en urgencias hay que ver lo que tardan. De acuerdo, hasta ahora. Hasta ahora. Kate, ocurre algo. ¿Va todo bien por allí? Kate, dime algo. ¿Quién es usted? Hola. Gracias. Hola. 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 Venga, te llevaré a casa. No, 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 no. No hace falta. Vosotros disfrutad. Voy a quedarme con mamá. ¿Nos vemos más tarde? Ya te llamo mañana, ¿vale? Prometido. ¿Pero por qué? ¿Lo llevas todo? Sí. Hola, ¿te vas? Salgo un momento a comprobar una cosa. Y yo pensando que tu deseo por mí te mantenía aquí. Díselo tú al jefe. ¿Quieres? ¿Tanto piensas tardar? Todavía no lo sé. Oye, ¿podrías dar la orden para que vigilen a Ted Kinnock? ¿Crees que querría escapar de Londres? ¿A dónde iría? Da la orden. No preguntes. Por favor. Rellena la solicitud de viaje. Ya sabes cómo se han puesto con el tema de la burocracia. Adiós. Channing, vete con Rachel, anda. Parecía que se quedaba triste. ¿De dónde lo has sacado? Estaba junto a tu cartilla. ¿Ah, sí? ¿No vas a decirme nada? ¿Qué pasa? Es mi viejo móvil. Ya ni lo recordaba. Fue el primero que tuve. ¿Un regalo de Dave? Dime quién es. No lo sé. ¿No? Pues el tal Dave ha contestado y te conocía. ¿Cómo? ¿Le has llamado? Sí. Pero me ha colgado enseguida. ¿Quién es ese tío, mamá? Alguien que me ayudó una vez cuando tuve un problema. ¿Y qué problema tuviste, mamá? Ya da igual. Ha pasado una eternidad. ¿Es mi padre? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Quién es el tal Dave y qué problema tenías? ¿Mamá? De acuerdo. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, estuve con alguien. No con Dave. Con alguien que... Alguien que no me permitía vivir tranquila. ¿Un acosador? Más o menos. Hizo... Hizo de mi vida un infierno y... Tuve que desaparecer. Dave me ayudó a hacerlo. Y me dijo que podía llamarles y ese tipo... Volví a aparecer en mi vida. ¿Qué? ¿Contento? No te creo. Es otra de tus mentiras. ¡No! Como la del surfista. ¡No! Desearía que no fuera verdad. Voy a descansar. El día ha sido estresante. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué no me lo has contado antes? No tienes que saberlo todo. No quería que te preocupases. Sí. Sí. El número que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Hola, disculpad. ¿Chanin? ¿Qué se te ha olvidado? ¿Chanin? Un poco irresponsable por tu parte, no cerrar la puerta. ¿Qué haces aquí? Alguien me llamó ayer desde tu teléfono para emergencias. Tenía miedo de que fuera Ted. Fue Channing, mi hijo. Lo encontró y... ¿Le has dicho quién soy? No he olvidado lo que me dijiste. Dime de verdad cuando mientas. Le he contado que me ayudaste a ponerme a salvo de un acosador. Y se lo ha tragado, espero. Yo también. La mayor parte, al menos. Te he llamado, pero el número no estaba disponible. Como medida preventiva, destruí la tarjeta del móvil y luego me puse en camino inmediatamente. Tu ex marido está en la calle. Sí, lo he oído. ¿Tú crees que averiguará dónde vivimos? Nadie, absolutamente nadie, sabe tu nombre ni dónde vives. La persona de contacto salió ayer de viaje de forma un tanto precipitada. ¿A dónde? Según la solicitud de viaje a Glasgow. Su madre era escocesa, si mal no recuerdo. ¿Nombre? ¿Dirección? ¿Glasgow es grande? No. ¿Y por qué hemos quedado entonces? Por una sencilla razón, no se ha ido a Escocia. Le he puesto un localizador. Buen trabajo. Oldport. ¿De qué me suena eso? Conozco a alguien allí. No sé cuánto tiempo podré aguantar. Los escondites. Las mentiras. Que me pueda encontrar. Creía que ya lo había superado, pero... Desde que Ted está libre, todo ha regresado. Sobre todo la angustia. No puedes rendirte. Has aguantado mucho tiempo. El programa de protección de testigos no te da una nueva vida. No te conviertes en otra persona. Y te dan otro nombre de repente. No tienes procedencia ni familia. Si no lo hubieras delatado, habrías tenido que cargar toda tu vida con la culpa. Sería mejor que vivir sin pasado. Ni siquiera pude ir al encierro de mi padre. Imagínate lo que es eso. Hiciste lo correcto. No le des más vueltas. ¿Y por qué me siento tan mal? Más ahora que Ted vuelve a estar libre. ¿Por qué me siento tan mal? Tiene un tumor. Se supone que no es operable. ¿Se supone? Sí. Ayer le hice una visita. ¿Le has visto? Sí. ¿Y? La cárcel le ha hecho viejo. Pero no le ha hecho mejor. No me creí nada. ¡No, Channing! Madre mía. ¿Cómo estás? Levántate, lo pondré en la nuca. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pensó que me estabas amenazando. Tienes un buen golpe, chaval. ¿Llamamos a un médico? No, no. Se me pasará en cuanto me levante. ¿Le traes un poco de agua a Dave? ¿Quieres que me vaya? Vale, ya. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Londres. Eso queda lejos. Es policía, ¿verdad? Sí, algo así. ¿Qué es esto, Channing? ¿Qué es esto, Channing? ¿Un interrogatorio? Solo quiero saber qué ocurre aquí. Ayer me hablaste de un tal Dave y de un acosador y de repente el tal Dave está en nuestra casa. Tú le llamaste. Dave pensó que eras... ¿El acosador? Sí. No. ¿Erais pareja? ¿Tú y el acosador? No. Sí. Dave creyó que me había encontrado. ¡Basta! ¡Basta ya de mentirme! ¿Quieres? Channing... Sé que me mientes. No existe el acosador. Sí. No. No te creo, mamá. Eres una mentirosa. Deja de gritar a tu madre. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué guardaba mi madre un móvil con tu número? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¡Habla de una vez! Dave es tu padre. ¿Tú? ¿Él es mi padre? Pues parece un poco sorprendido. Acordamos no decirte nada. Eso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hola. Estaba abierto. ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Hemos... Hemos... Recibido una visita inesperada. Él es Dave. Rachel. Es la novia de mi hijo. Hola. Hola. ¿Dejamos lo de los niños para otro día? ¿Querías venir a verles y contarles algo sobre Remo? Lo siento, lo había olvidado. ¿No te importará que lo dejemos para mañana? No, claro. Pero los niños te estarán esperando, ¿no? No deberías dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hablamos luego, ¿vale? ¿Dave estará luego por aquí? Sí. Si cuando yo venga, Dave se ha ido, no volveré a dirigirte la palabra. ¿Vale? Vale. ¿Pero quién es ese, Dave? Es un viejo amigo de mi madre. Parece majo. Si no le conoces. Así, de primera impresión. ¿Estás enfadado? No. ¿Qué va? ¿Tiene que ver conmigo? Oye, Channing. Sí. Solo te pido que me digas la verdad. No aguanto las mentiras. Yo tampoco. Bien. ¿Hablemos entonces? Rachel, hoy no. Vale. Otro día. Sí, claro. Claro. ¡Rachel, Rachel! Mi planta ha crecido muchísimo. Ven a verla. ¿Quieres? Está enorme. ¿De verdad? Porque la he cuidado muy, muy bien. Genial. ¿Él es tu novio? Se llama Channing. ¿Y vas a casarte con él? De eso no hemos hablado todavía. ¿Y entonces de qué habéis estado hablando? ¿De pa qué hoy está de tan mal humor? No lo estoy. Sí lo estás. ¡Vaya, qué guay! ¿Cómo lo has conseguido? Si tú no lo quieres, Rachel, me lo quedo yo. Channing, otra vez llegas tarde. Es por Rachel, ¿verdad? Lo siento, Rupert. Yo... Cinco libras a la hucha del equipo. Tío, no puede ser. Esto no es serio. A buenas horas, tío. ¿Qué haces tú aquí? Tu madre piensa que estaría bien que habláramos tú y yo a solas. ¿Ahora? Si te apetece. Channing, coge tu remo. Hoy no voy a entrenar. ¿Cómo dices? Tengo visita. Es igual, hablamos después. No es importante. Ya conoces tus prioridades. Mañana entrenaré a tope. Espero que no se enfade. Ya lo está. Vale. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué no he sabido nada de ti? Tu madre así lo quiso. ¿Por qué? ¿No había buena relación entre vosotros? No le dije a tu madre que estoy... Estaba casado. Se puso furiosa cuando se enteró. ¿Y cómo se enteró? Encontró mi anillo. No quise que se complicaran las cosas. Debió de dolerle. ¿Cómo conociste a mamá? Yo, Al, trabajaba por esta zona. Nos gustamos, flirteamos, bebimos más de la cuenta y entonces... Entonces pasó. Sé que hay historias más románticas. ¿Conservó el móvil con tu número? Si estaba furiosa contigo, ¿por qué lo conservó? ¿Y yo qué sé? Yo se lo di con la esperanza de que me llamara y... Volvernos a ver. ¿Y nunca te llamó? No. Sí. Una vez. Para decirme que habías nacido. Y entonces le ofrecí mi ayuda, pero... Tu madre quiso salir adelante sola. La comprendo. Fui idiota, ¿verdad? ¿Tengo algún hermano? No, que yo sepa. Sí. Siento muchísimo no ser el padre que estabas esperando. ¿No lo coges? Hola, Chanin. Soy yo. Quería saber si nos veríamos hoy. Hace tiempo que me quedé sin besos. Además, hoy ha sido un poco raro y me he quedado con mal sabor de boca. Llámame, ¿eh? Y no me vuelvas a colgar. ¿Estás bien, cielo? Muy bien. Contamos contigo esta noche para cenar. Ay, esa cara. No vienes, ¿no? Hola, mamá. Hola. Ya era hora. Sí, teníamos mucho de qué hablar. Está la comida. ¿Nos preparas algo para beber? ¿Te apetece un zombi? Sí, creo que me pega bastante, ¿verdad? Oye, zombi, pon la mesa, anda. De acuerdo. ¿No lo coges? Tenemos comida para uno más. Hola, Rachel. Hola. ¿Has escuchado mi mensaje? No, aún no he tenido tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quería saber si nos íbamos a ver. Creo que no. Ya. ¿Tienes planes? Tengo que ayudar a mi madre en casa. Ya sabes, con lo del brazo no puede... Y voy a hacer cosas para la universidad. La tengo un poco olvidada. Te llamo mañana. Gracias. Por lo que vendrá. Y por lo que fue. Gracias, mamá. De nada. ¿Queréis postre? No me lo pierdo. Yo no. Voy a explotar. ¿Haces algún deporte? Lo he dejado otra vez. Oye, mañana tenemos la carrera. Si te apetece venir, es posible que este año por fin ganemos. No lo sé. Yo... ¿Por qué no? Pero no tenías que volver a Londres. ¿Cómo va a irse después de todo lo que ha bebido? Es verdad. ¿Hay algún hotel? Tenemos una habitación de sobra. La prepararé. ¿Qué narices es esto? ¿Por qué no te marchas? Porque soy su padre. ¿Verdad? ¿Rachel? ¿Sí? ¿Quieres comer algo, querida? No tengo hambre. ¿Y Channing? No tenía tiempo para mí. Eso es que se está preparando para la carrera. No, no creo. ¿Habéis discutido? La verdad es que sois dos personas tan diferentes. No sabes cuánto valoro que te preocupes tanto. Voy a refrescarme a la piscina. Por lo visto, esto ha acabado. Eso creo. Tiene una visita, señor. El señor Kenock. Joffrey, perdona que no haya avisado. ¿Qué quieres, Ted? ¿Quieres pagarme lo que me debes? Me gustaría, Joffrey. Pero lo único que puedo hacer es... pedir perdón. Llegas 20 años tarde. Mejor tarde que nunca. Éramos amigos. A los amigos jamás se les engaña. Y ahora, lárgate. Me gustaría poder empezar... desde cero. ¿Ah, sí? Me muero. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué habría cambiado? Habría cambiado todo. A ver, ¿qué? Me hubiera quedado con vosotros. ¿Ah, sí? ¿De incógnito? ¿O habrías dejado... tu trabajo, tu pasado y a tu mujer? Sí. Eso es fácil decirlo. No tienes ni idea de lo que hablas. Sí, lo sé, Kate. Lo sé bien, porque el día que te elegí aquí, en Allport, renuncié a todo mi pasado. ¿Y ahora qué va a pasar con Channing? No lo sé. Me gustaría conocerle mejor. Channing es mi hijo. Le he criado yo sola. He cambiado pañales. He curado heridas y me he preocupado de que tuviera comida y un techo. Y lo has hecho genial, Kate, pero... Dave, no necesito ayuda. Igual Channing también tiene algo que decir. Márchate mañana, por favor. Invéntate cualquier cosa. ¿Pero a qué viene esto? Tuvimos... Tuvimos solo una aventura. No es verdad. Y tú lo sabes. Tendrías que haber insistido en que se largara. Ya has oído lo que ha dicho. Quiere comenzar de cero. Se están muriendo. Todos moriremos. Pero hay cosas que no se pueden llevar a la tumba. ¿Con hielo? Como siempre. ¿Te quedas a dormir? No me atreví a sugerirlo. Quédate. Diré que preparen una habitación para ti. Os dejo a solas. Ya basta. Geoffrey. Ahora no se trata de mí, Ellen. Ni tampoco de todo el dinero que nos estafó. ¿O es que crees que no sé qué erais amantes? Ted. ¿Quieres que hablemos? No. ¿Estás enfadada conmigo? Sí. Nunca imaginé que volveríamos a vernos. No tenía ninguna intención, la verdad. ¿Qué quieres? Quiero pedirte perdón. Si quieres pedirle perdón a toda la gente que has estafado, ya puedes aplazar tu muerte una temporada. Se lo comentaré a mi tumor, de todas formas, dudo que acepte. La última vez que nos vemos, me pediste que te hiciera un favor, por los viejos tiempos. ¿Por qué? Eso casi me cuesta el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué voy a perdonarte? Precisamente por eso, por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. Nos queríamos, Ellen. No, Ted. Te querías a ti mismo. Mis sentimientos no te importaban. Perdón, tú me has hecho daño muchas veces. Lo siento. Perdóname. Quieres mi absolución. Y así poder morirte tranquilo, ¿verdad? De nuevo, solamente piensas en ti. No. Ellen, el perdón tiene un efecto positivo. Y no solo para el que lo pide. También para el que lo da. Buenas noches. Ted. ¿Ellen? Hola. ¿Te importa si te ayudo a secarte? ¿Eso es todo? Ya puedes volver a tus estudios o con tu madre, si quieres. Rachel, he venido a verte. He estado en tu casa. ¿Y eso? ¿Me estabas espiando o qué? ¿Por qué me mientes, Channing? Sabes cuánto lo odio. Prefiero no volver a verte, si vas a mentirme. Aunque... Desee pasar cada minuto de mi vida contigo. Yo también. Por eso he venido aquí. Pero la cena de hoy era importante. ¿Ah, sí? Sí. Dave. Es mi padre. ¿Qué? Menuda sorpresa me he llevado. Pero... ¿Y cómo es que ha venido así de repente? Mientras buscaba la cartilla de vacunación, me topé por casualidad con su número y le llamé. ¿Así que tú le llamas y él aparece al día siguiente? Por lo visto pensó que había sido mi madre. ¿Ella qué dice de todo esto? Nada. Está muy tensa. ¿Habrá habido algo entre ellos, además de una noche loca? Me dicen que no, pero yo no les creo. Él estaba casado e intentó ocultarle a mi madre su anillo. Y quizá ella, por no sufrir, ha terminado olvidándole. Sí, pero ¿por qué? Pues para protegerse. ¿Y a ti? Sí, quizá. Así que ya has averiguado quién es tu padre. Sí, al fin. Oye, no más mentiras, ¿prometido? Y tú no me vuelvas a espiar. ¿Prometido? ¿Y tú ahora mismo te vas a dar un baño, prometido? ¿Ya se ha refrescado el señor Vivan? ¡Dios, qué frío! ¿Hola? ¿Quién es ese? Lo veremos después. Señor Keenock, ¿se ha vuelto loco o qué? ¿Cómo se atreve a llamarme al trabajo? Tiene que buscarme una cosa. ¿Qué? ¿Qué quiere? Kate Vivan. Tiene un hijo, ¿no? Sí. ¿Su fecha de nacimiento? Pues, 1994. ¿Por qué está interesado en ese chico? 94. Es mi hijo. Anoche volviste muy tarde. Quería despejarme. ¿Y? ¿Te despejaste? No del todo. ¿Y Channing? Por ahí. Estará con Rachel. Tiene que digerir todo esto. Si no vuelvo a verle, ¿le darás recuerdos? ¿Te marchas? Es lo que querías, ¿no? Sí. Oye, te dejo mi número. A tu mujer no le hará gracia que te llame tu hijo. Estoy divorciado. Eso da igual. Kate, ¿qué te parece si alguna vez nos vemos los tres? Eso iría en contra de tus normas. Ya me la salté cuando me enamoré de ti. Fue un error. Lo siento. Tendría que haberte dicho lo de Channing. Pero tampoco habríamos sido felices. Mi vida es difícil. Nos habríamos odiado. No habrías asumido una vida sin pasado. ¿Quién querría una vida así? Tú no estuviste. Pero de alguna forma fuiste mi ángel de la guardia. Yo... Yo estaba... Enamorada. Y yo de ti. Dime que estoy equivocado. Y te dejo en paz. Para siempre. Y te dejo en paz. 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 ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿De ti y de Ted? Digamos que no quería avergonzarte. Qué galante. Quizá esperaba que me lo hubieses contado tú. Y saberlo por ti. Sí. Sentía una vergüenza horrible. Y estaba enfadada conmigo, con Ted y contigo también. ¿Conmigo? ¿Nunca te has preguntado por qué tuve una aventura con Ted? No. Dímelo tú. Estaba sola, Geoffrey. Nos acabábamos de casar y tú siempre estabas fuera. Me entró pánico al pensar que quizá me había equivocado. Mi matrimonio, mi vida en Cornualles, pasaba mucho tiempo sola. Y Ted lo aprovechó. Yo no supe cuidarte. No supe ver cómo estabas. Solo sabía que eras feliz porque te habías casado conmigo. En todos estos años apenas te he dicho que eras la felicidad de mi vida. Te quiero, Geoffrey. Buenos días, Channing. Buenos días. ¿No te quedas a desayunar? No tengo tiempo. Tengo que ir al embarcadero y Rachel quiere ir con los niños. Nos vemos después de la carrera. Te deseo mucha suerte. Gracias. Me gustaría pedirte algo. Que me separe de Rachel. Eres más inteligente de lo que pensaba. Pues sí, eso es lo que quería pedirte hasta ayer. ¿Y hoy ya no? No. Hoy ya no. ¿Y qué quiere pedirme? Que hagas muy feliz a mi hija. Yo amo a Rachel. Entonces díselo. Díselo todo el tiempo. Lo haré. Prometido. Ya no te entretengo más. Ah, y a esos de Newport. Danles una paliza. A sus órdenes, milady. ¿Le importaría fumar fuera? Mi madre es muy quisquillosa con estas cosas. Buenos días. Soy Rachel. Buenos días, Ted Kinnock. Yo soy... Yo soy un viejo amigo de tus padres. ¿Va a ir a ver la carrera? Claro. Sí, sí. Desde luego. Bien, no le quites el ojo de encima. Y en cuanto salga del hotel... Gracias, Susan. Te llamo luego, ¿vale? Ah, creí que te habría sido ya. ¿Irme? ¿Sin darte un beso? Ya no me voy. Tienes un trabajo. Sí, protegerte a ti. Te quiero. Yo... podría quedarme. Si tú quisieras. ¿Eso es un sí? Tenemos que decirle la verdad a Chani. De hoy no pasa. Tenía razón. Tenía que ir a la policía. Tenían que detenerte. Si no, habría sentido demasiada vergüenza de mí misma. Y no nos habríamos conocido. La carrera. Está a puntito de empezar. Pues vamos. Tenemos que animar a nuestro hijo. Sí. ¿No vienes? ¡Ve tú! Voy a sorprender a los chavales con una tarta gigantesca. Ya tenemos las primeras imágenes de la tradicional regata Jig Race. Este año la sede se sitúa en Allport. Cinco son los equipos que compiten hoy por el trofeo. El equipo de Allport sale con una nueva embarcación. El mar está muy tranquilo hoy. Podemos darle caña durante todo el trayecto. Bebe de algo antes. Ruper, ¿estás bien? No, no estoy bien. Me parece que he pillado un resfriado. Chanin, tira tú de los chicos. Hola, Chanin. Dave, qué bien que hayas venido. ¿Y mamá? Quería prepararos una cosa. Una tarta. Siempre la prepara y nunca ganamos. Pero ella confía en vosotros. Hay mucha gente que confía en vosotros. ¿Nos veremos después? Puede. Tú y mamá estáis otra vez, otra vez... Oye, va a empezar la carrera. Hablaremos de todo después. Sí, de todo. De todo lo que te interese, Chanin. Concéntrate en la carrera. ¡Adelante! Suerte. Venga, chicos. ¡Adelante! El mar está muy tranquilo hoy. Es bonita, ¿verdad? ¿Por qué no le haces tú la entrega a Chanin? Si todavía no ha ganado. Fija, sí que ha ganado tu corazón. Y estoy segura de que muy pronto se ganará el nuestro. Nunca dejarás de sorprenderme. Ni tú a mí. ¿No es ese el secreto de un buen matrimonio, querido? ¿Pero qué le pasa, mamá? ¿Le has puesto algo en el té o qué? ¿Yo? Escucha, hay algo que quiero preguntarte. Ese amigo vuestro, Ted Kino. No, compañero más bien. Solo estudiamos juntos en Oxford. Bueno, él estudiaba poco. Su familia gastó una fortuna en su educación para nada. ¿Llegaste a conocer a su mujer? Perdimos el contacto con él durante muchos años. Por una buena razón. Como les decíamos, cinco son los equipos que van a competir hoy por el trofeo. El equipo de Allport sale con una nueva embarcación. El equipo local es al mismo tiempo el favorito. La competencia de los chicos de Allport es el equipo de Newport, que ha ganado las últimas tres carreras. Desde que Rupert Smith entrena al equipo de Allport, la distancia se ha ido reduciendo... Me alegro volver a verte. He tenido la oportunidad de hablar con el señor Smith poco antes de la tercera y me ha asegurado que su equipo está muy bien preparado. Fuera de mi casa. Llamo a la policía. Vamos, por favor. Yo solo quiero hablar contigo. No hay nada de qué hablar. Déjame. Mary, estuvimos casados, acuérdate. En cuanto todos estén en la posición de salida, Lord Montfort como patrocinador del evento... Imagínate, ese... Lord Montfort y yo somos viejos conocidos de mi época de estudiante en Oxford. Aunque intimé más... con su mujer, sí. A su mujer la conozco... mejor. Es muy curioso cómo a veces se cierra el círculo, ¿verdad? Ahora tú y yo nos encontramos... en tu casa... viendo cómo compite... nuestro hijo. ¿De qué estás hablando? Channing, nuestro hijo. Tú estabas embarazada. La prensa no hablaba de otra cosa. Estaba embarazada. Pero no de ti. Créeme, nunca habría querido tener un hijo tuyo. A ti... te detuvieron en enero. Channing nació en diciembre. ¿Quieres ver su certificado de nacimiento? Mentirosa. Tú me delataste, Mary. ¿Por qué? Formábamos un buen equipo. Tenías cuanto querías. A costa de las personas a quienes estafaste. Personas. No eran personas. Eran codiciosos. Tontos. Me lo pusieron muy fácil. ¿Esperas alguna llamada? ¿Qué es lo que quieres? Hablar contigo. ¿Entiendes? Pero antes de hablar, ¿qué te parece si vemos la carrera... juntitos? Allport, 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 Allport... Allport! El equipo de Newport va en cabeza, siguiéndolo Allport, muy, muy de cerca. Animado por sus fans, va ganando centímetro a centímetro. ¡Gol por! ¡Gol por! ¡Gol por! ¡Gol por! ¡Gol por! ¡Miren ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! ¡Vamos, chicos! ¡Volvamos al puerto! ¡A por la Copa! ¡Voy, chicos! ¡Volvamos al puerto! ¡A por la Copa! ¡Y Olvor ha ganado la carrera en el último segundo! Podemos estar bien orgullosos de nuestro hijo, ¿verdad? ¡Habéis ganado! ¡Buena carrera, Channing! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Hemos estado geniales! ¡Enhorabuena, chicos! No es buen momento, pero tengo que enseñarte algo. Es de un invitado de mis padres. Ted Kinnock, le vimos anoche en la piscina. Ella es tu madre, ¿no? Pero ella nunca ha estado casada. No como Kate Vivan, pero sí como Mary Kinnock. ¿Cómo? He descubierto que Kate, o mejor dicho, Mary, Mary declaró hace 20 años en contra de su marido, Ted, como testigo principal. Al poco tiempo desapareció sin dejar rastro. Después su marido la amenazó y la acosó durante el proceso judicial y... ¿Y? Kate, o sea, Mary, estaba embarazada entonces. ¿Entonces ese tío es mi padre? ¿Y quién es de él? No lo sé. ¡Janine! ¡A por la copa! ¡Llama a mi madre! La novia de Chani. Es preciosa. Queridos amigos y entusiastas del remo, es para mí una satisfacción hacer entrega de esta copa al responsable de esta victoria. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora tres hurras por nuestro campeón de Oldborg. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Charling! Tu madre no coge el teléfono. ¿Qué? Que tu madre no coge el teléfono. ¿Qué pasa? Rachel dice que mi madre estuvo casada con un tal Ted Kinnock. ¿Soy hijo suyo? No. ¿De dónde habéis sacado eso? Kinnock está de visita en mi casa. ¿Me estás diciendo que está aquí, en Oldborg? Tengo que ir a tu casa. Voy con ti. Perdón. Perdón. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Vengarte? Te he destrozado la vida, Kate. Solo quiero... Solo quiero hacer las paces. Aún me queda dinero. Quedaoslo. Sí, por favor. Yo te diré... Dónde encontrarlo. No pienso aceptarlo. Y mi hijo tampoco. Tú no me has destrozado la vida, Ted. No. Tú solo hiciste que tomara otro rumbo. Por favor, vete. Yo... Mary... Yo... Kate. No. Llama a una ambulancia. ¿Estás bien? ¿Qué? Ha sufrido un derrame cerebral. Es solo cuestión de horas. ¿Cómo ha sabido ese hombre que vivíamos en Oldborg? Buena pregunta. Yo tengo mis sospechas. Mamá. ¿Quién es mi padre? ¿Ese o él? ¿De verdad podemos dejaros solos? No son nada fáciles de cuidar. Y no estoy hablando de las plantas. Pero sí tenemos apoyo. ¿De verdad que esto es una tomatera? Sí, claro que sí. Sí, querida. Tiene toda la razón. Es una tomatera. Bueno, vale. Menudo apoyo. A veces me pregunto si son mis padres o si soy adoptada. ¿Qué más da? Al fin y al cabo lo importante es nuestra forma de ser, ¿no? Sí, tienes razón. Se lo oí a una mujer muy inteligente. ¿Hacéis buena pareja? Pasando bien en la ruta panamericana. Nos vemos a la vuelta. Ay, te voy a echar de menos. Y yo. Cuídate. Tranquila, yo cuidaré de él. Adiós. Papá. Que os vaya bien. Adiós. Adiós. Bueno, venga, ya está bien. Adiós. Kate. Acordaos de llamar. ¿Y nosotros qué? Pues tú sigues siendo lo que eres. Mi ángel de la guarda. No, no, no. 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 No.